Están tratando de decir, a dónde será mejor, me marché yo de aquí para no vernos más O tal que más me da, ya sé que sufriré, pero al fin te traeré, tranquilo el corazón Y al fin podré gritar, Dios te da la voz, Dios te da la voz Están llegando, sobre todas las cosas, me llamo la libertad de la voz Un labio de rubí, de loco de arrecí, parece murmurar, mi hijo de la gala Y yo que estoy aquí, sentado frente a ti, me siento desangrar, sin poder conversar Están tratando de decir, a dónde será mejor, me marché yo de aquí para no vernos más Quizás te mantendrá, que siempre sufriré, pero al fin tendré, tranquilo el corazón Y al fin podré gritar, yo te amo, yo te amo, yo te amo ¡Gracias!